El señor Intendente, ya empezó a anunciar nuevamente los trabajos en la pulpera, algo que nosotros a través de un pedido de informe y una carta abierta que le hemos enviado al Intendente, queremos saber realmente el estado de la pulpera en el que se encuentra y hacerlo tomar conciencia también al Intendente de que no solamente se hable de tema pulpera en años electorales, porque parece que ya se ha vuelto costumbre de hablar solamente de pulpera cuando son años electorales. Pero bueno, al transcurrir el tiempo nos dimos cuenta que ese 90% era realmente una mentira, por así decirlo. Por eso es que hemos elevado este pedido de informe, donde nosotros le vamos a pedir al Ejecutivo que nos detalle bien en qué porcentaje de construcción se encuentra la pulpera, que nos detalle un porcentaje real y cuánto estaría faltando para terminarla y queremos también hablar de tiempos y costos. También le vamos a pedir todos los expedientes que hagan referencia al tema pulpera, con el número de expedientes, con aquellos adjudicatarios. Y bueno, de esta manera nosotros estaríamos ya sabiendo en qué, dónde estamos parados. Otro tema que nos preocupa, otro tema que nos preocupa es que hoy se está construyendo en un parque industrial que no tiene los servicios esenciales. Se va a montar una fábrica donde va a recibir una cierta cantidad de frutas por día, algo de 250.000 kilos por día, la verdad que es muy bueno. Estamos recopilando información para que nosotros, tanto nosotros como el ciudadano de San Rafael, ya sepa realmente en qué lugar nos encontramos. La pulpera está bien, está avanzando, a paso lento pero avanza. Hay que decir que la pulpera, la verdad que los fondos eran nacionales, estos fondos nacionales fueron discontinuados, con el cambio de gobierno de la nación, los fondos se discontinuaron. Entonces, lo que hizo el municipio es seguir la obra con fondos propios. La maquinaria está toda lista, la caldera se está construyendo en Caldimet, así que los invito a pasar por ahí para verla cuando quieran. Y el edificio se está levantando, está licitado lo que tiene que ver con la obra de energía y conexiones del agua interna y externa. La pulpera va a tener una capacidad de 250.000 kilos, de procesar 250.000 kilos de fruta por día. Pero es lo único que se ha visto en un avance para el agro San Rafaelino. Lo estamos haciendo con fondos municipales y este año lo vamos a terminar con fondos municipales. Lo que hay que preguntarte es si realmente los concejales de la UCR quieren la pulpera o no quieren la pulpera. Hay una carta dando vuelta a uno del presidente del bloque, a donde le hace una intimación al señor Intendente que no lo use esto como una campaña política. ¿Quieren la pulpera o no quieren la pulpera? Bien, si no la quieren que lo especificen, que digan no queremos la pulpera, no los vamos a dudar. No se les ha caído una idea, nunca se les ha caído una idea. Esto es hablar, hablar, hablar y más hablar, pero aportar nada. Ni la nación, ni la provincia, ni los dirigentes municipales de la UCR, ni los provinciales, ni los nacionales, la verdad que nos han dado una mano, ni les interesa la producción intima, digo, la dirigencia de la UCR, a que aporte algo. Entonces, si no nos van a dar una mano con esto, bueno, silencio. ¡Gracias!